Tenemos razones para creer en que organizándonos y trabajando de la mano mancomunadamente podemos salir adelante. Tenemos razones para creer que los actores podemos sacar un proyecto de ley adelante y que nuestros derechos empiecen a respetar. Tenemos razones para creer que los artistas podemos contribuir a que este país mejore, a que este país alcance la paz. Tenemos razones para creer que desde nuestra orilla podemos combatir la corrupción y buscar una sociedad más justa y equitativa. Tengo razones para creer que juntos podemos cambiar al país. ¿Cuáles son tus razones para creer?